Hoy en Le Biker Turin Hola Bikers, acá empieza un nuevo viaje para disfrutar de las maravillas de nuestro país colombiano Al momento, rodando hacia Mesetas Metro para conocer el Cañón del Río Hueja, Maravillas del Hueja y Cascada de Helares de Cristal Para luego, llevar a Acacias Acompáñanos a esta gran aventura ¡Vamos! 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 Llegando a la capital, en medio de un aguacero ¡Vamos! 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 La Concesión Bogotá Villavicencia ¡Vamos! 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 Llegando a Mesetas Metro Llegando a Mesetas Metro Llegando a Mesetas Metro Llegando a Mesetas Metro Llegando a Queens Llegando a Mesetas Metro Música Un sitio rodeado de naturaleza y tranquilidad, apenas para descansar. Música Un breve recorrido por este lugar, para que el hombre preside. Música 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 ¡Ahí está! ¡Qué hermosura! Vamos a entrar a la parte más estrecha del río Hueja. Vamos a entrar a la parte más estrecha del río Hueja. Vamos a entrar a la parte más estrecha del río Hueja. Vamos a entrar a la parte más estrecha del río Hueja. Vamos a entrar a la parte más estrecha del río Hueja. La cascada del Valle de las Hadas. Vamos a entrar a la parte más estrecha del río Hueja. Vamos a entrar a la parte más estrecha del río Hueja. ¡Apunte! ¡Fuego! Vamos a entrar a la parte más estrecha del río Hueja. ¡Apunte! ¡Apunte! ¡Gracias! 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 Por el Río Guéjar Ya llevamos 2 horas en este río Y aquí vamos yendo para una cascada. Otra de las ninchas que hemos visto ya. Mira la expedición esta. Qué hermosura como se ve eso. Ya, de cascada. Más de 100 metros de alta. Cargándome de energía. Más de 100 metros de alta. 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 Salude, salude Cambia Medellín Bueno, ¿cómo crees? Pues, para que esto, el punto del año, el periodo, cada año, él reduce... Vamos adelante. Reduce un poco. O sea, si él no se puede estar ahí, es más que no se puede hacer un año. Y pues, realmente, esto es por un poco, que es un poco, que es un poco, hace que... ... Alto. Pero resulta que hace... Yo me puedo hacer ahí. Y el río... Creció. No. Lo que es... Lo que es... Lo que es... Lo que fue... Lo que es el río... No. 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 Y ahora, por favor, a la vía. Si de uno, te da la vía, ya que insiste. Claro, claro. Y usted mismo, desde allí, ya ha dado la perspectiva. Lo que es... Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya es zona de parque de Sierra de Macarena Nos regalimos un trostito a la Sierra de Macarena Es que lo está que hace unos cuatro años ¿Y esto es el trostito? Sí, esto es parte de Ciencias de la Sierra de Macarena Hace unos cuantos años El que vio a todos hizo un decreto que aumentó 20 mil hectáreas al parque de Sierra de Macarena Es un trostito Allá enfrente Si ven los cantos de colores Como el colorado, como el espejo Ahí está El mapa de Colombia Sí Allá si ven ese arbolito alto enfrente O sea, de toda la montaña Ahí se acaba, ahí está el arbolito más verde, más alto Sí, la puntita Ahí al ladito está el escudo de Colombia Ahí está el mapa ¿Verdad? Hola, de los gran vecinos Nos quería que nos cogieran a ver a sorpresa Sí, sí Este todavía no se mira El árbol verde, verde, es pasando Sí, sí, sí está ahí Ahí al ladito, ahí al ladito, se mira Ahí al ladito de la punta de ese árbol está lo que es la masonía y se mira viendo la cajita y así va terminando el recorrido y entonces vamos a ir para el príncipe y la zona de un parque y el príncipe de una casa y el tronco no entra en el tronco y el tronco no entra en la casa y el tronco no entra en la casa y el tronco no entra en la casa y la gente está en la casa ¿estás para ir a casa? sí ¿y los chicos? no, y mira que va a ser la cajita ahí está la cajita un poco y la cajita Siguiente. Siguiente. ¡Uh! ¡Uh! ¡Arate! 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 ¡Uh! ¡Arate! ¡Arate! y viene la última sacudida de lo rápido estamos arrancando ya de arriba del fondo este es un sitio de retorno